hola a todos y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal como siempre suscribiros darle like comentar compartir para que este canal siga creciendo y llegamos a mucha más gente y la comunidad se haga mucho más grande hoy en el vídeo de hoy viva la redundancia vamos a ver o vamos a como ver o cómo se hace como meter el nudillo o los golpes o las varias maneras de tirar el recto o las maneras de cómo colocar el nudillo vale al final siempre va a haber una posición que el nudo tiene que entrar sí o sí ahí en recto pero hay varias opciones a veces de cómo colocar la mano o el nudillo depende cómo está la guardia con el rival o en qué nos queremos basar para ello vale vamos a empezar con lo típico que sea recta izquierda vale primero para recordar siempre recta izquierda hay que entrarlo aquí hay que tirarlo aquí vale entra el nudillo y si queremos excepcionarnos de que entra el nudillo siempre recordamos bajamos un poquillo un pelín la muñeca no mucho porque no sabes que no es exagerado pero vamos a bajarlo un poco por si fallamos vale que la muñeca no se me doblan atrás que es donde viene la lesión si puedo doblo un poco abajo no me va a ver tanta lesión entonces entraría así vale es donde entraría siempre el jab el resto aquí buscando la pera pues entrar ese resto vale como al caso que vamos a ver en el vídeo como podemos colocar el resto de izquierda siempre vale no va siempre el resto aquí si no va a la segunda posición de mi rival en este caso por ejemplo tenemos un rival que va muy muy cerradito y me está costando entrar es lo que voy a ir haciendo intentar el directo aquí me va a costar lo que intento es el desplazamiento veis intentar meterle ahí el recto en diagonal en vez de entrar aquí porque me estoy muy cerrado intentando meter el recto ahí vale porque ahí lo que voy a hacer es ir tocándole recordar que el resto izquierda es un golpe no muy fuerte entonces lo que quiero es molestar para que vaya abriendo la guardia si es un chico como siendo un rival como dicho que está muy fuerte aquí no voy haciendo nada y él no lo puedo colocar la mano derecha ni colocar en la guardia lo que quiero es siempre ir tocando para que se vaya molestando vaya molestando perdón o le vaya mermando un poquito entonces y cuando no está ahí vamos a meter el directo no intentará mucho completamente porque está completamente parada vale y esto no es tan visual pero si se me estuviese moviendo la mano por mucho que está aquí cerrada hay un momento ahí que entra vale eso sería una forma de entrar con el recto de izquierda tenemos normal es esta y hay un poco en diagonal que entraremos con el nudillo recuerda que siempre que si metemos aquí en diagonal intentar meterlo con ahí como que doblar un poquito y meter más esta parte que no entre tanto esto porque aquí no le va a doler mucho y no podemos hacer daño que vaya a esta parte vale como que dejamos aquí ahí vale para que le haga un poquito más de daño y es de más el nudillo muy muy bien vamos con otro golpe y con la derecha no porque la derecha en recto casi siempre van a tener que entrar ahí porque es un golpe fuerte si perdamos aquí un poquito vamos a perder mucha potencia y no nos conviene cuando queremos lanzar un recto derecha lo que es recto desviarlo mucho luego sí que a nivel de crochet, gancho o bolea vale sí que lo vamos a mirar un poquito vamos ahora con el siguiente golpe vamos con los golpes básicos y luego nos metemos con los swing y los los golpes golpe de los crochet vale tenemos aquí varias formas si el rival tiene la guardia muy hacia atrás o sea muy colocado aquí y me deja el mentón pues ahí vamos a ver vale que es una guardia que es la típica que todo el mundo lleva pues crochet normal ves ahí el crochet con el nudillo aquí que donde me dejaría vale donde me dejaría entrar porque 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 yo estoy tocando para defender y al final su guardia que habría aquí y ahí donde le metería aquí más fácil el crochet por dentro a la cara vale hay donde más o menos digamos el crochet recordad estamos trabajando distancia media y el rival tiene la guardia un colocado un poquito atrás vale distancia corta ojo estamos distancia corta para el segundo marcha izquierda y el rival que esta vez tiene muy cerradito aquí vale que no es donde se suele cerrar aquí es mucho para no entrar aquí bien también viendo los ganchos de los uppers lo que voy a hacer es tirar el crochet en esta posición vale antes hemos dicho que aquí ahora voy a tirarla en esta posición para que para que vaya por detrás de un guante veis aquí voy a ir a la altura de la de la oreja o del mentón rollo como los días golos y con estas las cuerdas que los tiramos de aquí pues ahí tiraremos el crochet para ir por detrás de esa guardia por detrás de la guardia cuando está una distancia corta si al igual está bien cerrado le meto aquí el crochet crochet de derecha tres cuartos lo mismo en distancia media no lo voy a tirar aquí vale aquí no porque voy a perder mucha potencia sino que siempre que lo eche de derecha lo voy a tirar de esta forma como hemos dicho aquí fíjate algo porque porque va a hacer más daño entonces la derecha siempre lo que hace un golpe más potente si lo esquiva la esquiva que tiene que hacer va a ser una esquiva larga vale va a ser una esquiva larga porque voy a ir con todo y normalmente se voy a ir con todo como lo frena un poco o es muy fuerte frenándola o hay un poco más potente que va a ser una esquiva larga un golpe que te va a meter entonces siempre que metamos aquí es donde más daño puedo hacer y si le metes en la guardia también le va a ir mermando entonces el crochet de derecha siempre que podamos hay que donde más daño va a hacer te puede pegar aquí si también se podría pegar pero podemos ser más propensos a hacernos daño porque hemos dado mal entonces siempre crochet derecha aquí vale y se acaba de derecha 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 no no va a entrar tan también no podemos lesionar en mi caso por ejemplo lo que yo creo que me pasó no estoy muy seguro 100% que es donde me fracturé el metacarpea muy bien vamos con los apel tenemos los apel distancia media hay los apel siempre se tiran aquí vale la única manera de tirar un apel que vaya de esta manera aquí es porque o estoy muy cerca y me voy a mover vale que le voy a mover a ver si le estoy pegando ahí si puedo meter el apel si estoy en parado aquí el apel siempre tiene que ir aquí donde más daño hace porque porque como me meta en parado y lo meta aquí solamente como hemos dicho me puedo doblar la muñeca porque me puede hacer daño entonces siempre que es apel de izquierda en movimiento si lo voy a pasar por ejemplo estoy aquí boxando y me quiero meter aquí en un apel ahí veis ahí para usar el ángulo lo voy a meter aquí para tocar ahí si podría meterlo en diagonal siempre que estemos en parado lo recomendable es hacerlo aquí en parado aquí como si fuese normal con el apel normal de derecha aquí prácticamente mejor que lo entre a ver siempre haber excepciones por ejemplo mani paqueado mete mucho el apel aquí mani paqueo te va pegando pero también pensar que mani paqueo lo va haciendo porque va andando entonces si tú vas acompañando con peso con las piernas que ahora van a andar el lesionarte es más complicado porque vas en pleno movimiento y completamente armado vale aquí empadado que suele ser golpes más aislados los vídeos siempre es tenerlo aquí para hacer los daños por la muñeca recuerda que todo esto es una teoría no es cada uno luego con un suboxeo es más propenso a girar un poquito cada uno de los seis no más por haber más polio mecanica de cada uno muy bien y vamos con el último golpe es el swing vale que este sí que sí tiene que ser ahí veis ahí el swing por arriba vale será con una bola de izquierda como derecha golpearíamos con la parte de los nudillos no con esto vale sino aquí hay con esta parte hay donde entraría el nudo si no hay que entrar una para que lo veis bien hay veis hay con el nudillo de arriba abajo que es el ser de la izquierda el swing de derecha pues igual de este lado aquí de arriba abajo yo tiro el swing me meto por arriba y caería ahí, ahí donde posicionaríamos el nudillo para pegar el swing recordad que el swing es un volado vale que es para pegar en la parte superior de la cabeza que sería la altura de la sien para subir por encima de la guardia bueno y hasta aquí los vídeos de hoy recordad suscribiros darle a like comentar alguna duda alguna pregunta o algo que es que os ayudemos a solucionar y sobre todo muchas gracias a todos por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias gracias